Andando por Santa Julia, creo por la colonia náhuac Sentí de pronto el impulso, me darle vuelo a la hilacha Ay, así conocí de cerca, la popular casalara Comprendí que es lo bonito, recorrer con la mirada Y sentir el buen ambiente, y saborear la botana Que ofrecen con la bebida, por cortesía de la casa Me entrevisté con el dueño, no más de pura puntada Y el cordial sin conocerme, me extendió su mano franca Me dijo ese bienvenido, a la popular casalara A veces ponen mariachis, conjuntos y hasta se baila Y en aparato moderno, se oye la pieza deseada Y se pone más de ambiente, porque uno mismo la canta Así se ahuyentan complejos, mientras las horas se pasan Y se olvidan los problemas, del trabajo de la casa Y hoy con frecuencia visito, la popular casalara Seguro que sí, chaparrita Ay, amor A veces ponen mariachis, conjuntos y hasta se baila Y en aparato moderno, se oye la pieza deseada Y se pone más de ambiente, porque uno mismo la baila Así se ahuyentan complejos, mientras las horas se pasan Y se olvidan los problemas, del trabajo de la casa Y hoy con frecuencia visito, la popular casalara Y hoy con frecuencia visito, la popular casalara Y hoy con frecuencia visito, la comunidad Y luego conçeηνá Gracias.